y el lugar donde viven y del cual extraen la vida y las aguas vivas es la eternidad todavía hoy entendemos casi todos que el árbol de vida no es el árbol que da vida sino que es el árbol de la eternidad, ¿verdad? y que cuando Eva quiso comer del árbol de la vida que no comió lo que quería era ser como Dios, como dice justamente el Génesis el árbol de vida y el agua de vida es un agua que salta a la eternidad del agua de vida habló Cristo a la samaritana en el pozo de Jacob como decíamos el otro día, ¿no? tú vienes a buscar un agua que la bebes y tienes que volver otra vez a buscarla pero si tú supieras quién es el que te habla le pedirías tú el agua de la vida y él te daría un agua que brota hasta la vida eterna esta es la traducción moderna y cristiana de todo el conjunto que estamos diciendo el árbol está plantado en el cielo y sus raíces viven porque chupan la misma savia de los dioses que son los habitantes del cielo luego lo que alimenta las raíces de este árbol que es el inmenso cosmos invertido lo que alimenta la raíz es el agua del cielo, el agua de la vida, el agua de los dioses y este árbol lleno pletórico de vida extrae la vida de las tierras del cielo se expande por todo el mundo y va dando de sí el cosmos entero, el universo y una de las puntas del árbol es la tierra en la cual estamos por eso los árboles de la tierra no son más que reproducción invertida del árbol cósmico que es el cosmos entero evidentemente aquí se explica ya una gran cratofanía los árboles por tanto son todopoderosos por una razón muy sencilla y es que no hacen más que reproducir el único y grande árbol que es la creación entera, que es el cosmos con esto tenemos dicha la primera parte el árbol que es abreviación del mundo, el árbol cósmico que es habitáculo de la divinidad y el árbol invertido en cuanto al árbol, segundo punto el árbol de la vida y de la ciencia la interpretación más moderna que existe en interpretación no es interpretación caprichosa sino por los datos que van apareciendo poco a poco en Babilonia parece que lo hay que creer es que el árbol de la vida tapado, disimulado por el árbol del saber tal como está en el cerca que hemos pintado del paraíso el árbol de la vida es un árbol inaccesible como dice Gilgamesh y de todas formas si llegas a él te lo quitan o sea que no hay forma de llegar a este árbol está tapado, disimulado por el árbol del conocimiento al hombre se le permite el conocimiento conocer el bien y el mal como Eva que comió la serpiente que comió el fruto la serpiente que guardaba el árbol guardaba el árbol de la vida por eso puede ser la interpretación mejor la siguiente la serpiente que vio que Eva deambulaba por el paraíso entre los árboles temiendo a la serpiente que Eva podría llegar a alcanzar el fruto del árbol de la vida la desorientó y la oriento hacia el árbol del saber diciendo esta si come una manzana del árbol del saber ya quedará harta y no irá indagando donde está el árbol de la vida que esto me fastidia porque la serpiente guarda el árbol de la vida celosa como es de la felicidad de los hombres es un tabú el animal no quiere que los hombres lleguen al árbol de la vida y así tendríamos que el génesis acepta esta idea y hace que la serpiente tiente a Eva para que coma del árbol de la ciencia que no le importa la serpiente y deje en paz el árbol de la vida que es el que ella quiere guardar para que el hombre no se haga inmortal podría ser esta una interpretación hay otras sobre la actitud de la serpiente de Eva y de los árboles del paraíso en cuanto a los guardianes del árbol de la vida ya hemos hablado hemos dicho que son todos tabúes generalmente animales muy poderosos o repugnantes cuya sola vista hace que el hombre se aleje ya de intentar acercarse al árbol de la vida ahora vamos a ver el árbol como eje del mundo el árbol cósmico el árbol que tiene las raíces en el cielo y que invertido cabeza abajo da realidad a todas las realidades de la tierra no solamente es un árbol cósmico este árbol sino que además atraviesa las tres esferas grandes de la realidad vamos a ver un texto enseguida bueno aquí me he saltado una cosa que conviene decir de paso no tenemos más tiempo y es que todavía quedan leyendas en Europa donde un muchacho busca el árbol de la vida recuerden que leyendas recientes de estas son por ejemplo el jardín de las espérides que estaba en la Atlántida hundida o en las Canarias por ejemplo como saben todos los viejos conocen el jardín de las espérides o el jardín de las naranjas de oro es lo mismo pues bien estas naranjas de oro o este naranjo que tiene la naranja de oro es la naranja de la inmortalidad y esta naranja por ejemplo Hércules llegó a las espérides y que se encontró cuando quiso arrebatar el ramo de oro de las naranjas que un dragón de siete cabezas guardaba el naranjo y Hércules tuvo que matar una por una las siete cabezas del dragón que se regeneraban fíjate si tiene vida el monstruo y al final pudo hacerse con el ramo de oro lo del vellocino de oro de la cólquida es otro caso también guardado justamente por un dragón ya que estas leyendas ya griegas que son de ayer son una copia o una extensión de lo que tenemos pintado en la pizarra decía que cuando esto pasa al continente americano hay que tener en cuenta una cosa que los germanos conocieron pero que parece que ha desaparecido totalmente de la mitología y es que cuando alguien va a buscar el el ramo de oro el ramo de oro es un libro muy bueno de Fraser que conviene leer todavía es muy viejo pero muy bueno todas las leyendas conocen el ramo de oro el ramo de oro es el troto de árbol de la inmortalidad las leyendas europeas que hablan del ramo de oro suelen decir que un muchacho joven que no quiere envejecer está buscando en las montañas eso en el mar el ramo de la inmortalidad el árbol de la inmortalidad cuando este arbolito está en el mar no se puede surcar el mar no queda más solución una solución muy típica y es que en general el el ermitaño el sabio el unapistín que sabe los secretos le dice mira el ramo está en el mar o el arbolito está en el mar pero este mar que es muy duro muy encrespado no se puede cruzar si logras encontrar un águila que te pase podrás llegar hasta el árbol y entonces el muchacho logra un águila benigna se encarama sobre ella o se pone se sienta sobre ella y el águila lo transporta hasta aquel lugar del mar donde están las peñas encubriendo el el ramo de oro o el árbol de la inmortalidad lo del águila que yo que es germánico y ha pasado a Sudamérica es muy importante porque el águila en las mitologías es la que se come las serpientes por tanto el niño encontrará solamente el ramo guardado por un monstruo o una serpiente si el águila le lleva el águila es la única que puede enfrentarse con la serpiente recuerden que el escudo de México es un águila en un nopal comiéndose una serpiente ¿qué significa? el águila suele ser amiga del hombre es amiga del poder es de Zeus el águila y este águila es capaz de matar la serpiente que guarda el árbol de vida si el hombre por tanto logra el águila esto sería el vuelo de la muerte evidentemente estamos ya en mucha profundidad si el hombre logra sobrevolar lo que es la vida ha matado la serpiente y está a punto de adquirir el árbol de la vida esto lo había saltado con bienes cada vez que tengan ustedes un águila recuerden que aunque no se diga hay una serpiente muerta siempre o sea que del ideograma tan complejo que tenemos en la pizarra lo que le falta es el águila que no forma parte del ideograma antiguo pero que cuando aparece el águila es una forma de decir que la serpiente puede ser dominada y que por tanto el árbol de la vida puede estar al alcance de la mano del del que lo busca bueno antes de acabar el texto quizá nos conviene decir un detalle que también está aquí es muy reciente es el detalle de del árbol planta luego pasaremos a las plantas por otro lado el árbol planta es la vid la vid como saben es neolítica y por tanto es muy reciente la mitología de la vid es de hace doce mil años diez mil años no más en cambio lo que estamos exponiendo es mucho más viejo ¿qué es la vid? la vid forma parte del mismo complejo el hombre cuando descubrió la vid o descubrió el fruto de la vid el génesis nos habla de Noé después del diluvio universal descubrió o plantó dice él una viña se le ocurrió estrujar el fruto de la viña bebió del jugo del fruto de la viña y se emborracha es todo un conjunto del árbol planta este árbol planta es un árbol sagrado queda como fruto la la uva y esta uva fermentada emborracha la borrachera es en el hombre primitivo el símbolo del contacto con la divinidad los dioses si se acercan emborrachan de hecho los santos emborrachan siempre recuerden que los contactos con la divinidad el éxtasis es una borrachera el hombre desde siempre sabe que el contacto con los dioses o con los espíritus diríamos hoy lleva consigo una una borrachera y con ello el hombre entendió no solamente que el vino acerca a los dioses los dioses vienen con el vino y de hecho le dieron inmediatamente dioses como es Baco por ejemplo como es Dionisos en Grecia son las vacantes los dioses del vino no son dioses del vino son dioses que el hombre a través del vino sabe que se acerca y con ello tenemos que hay un árbol por tanto que da un fruto que se acerca a la inmortalidad porque acerca a los dioses y que por otra parte se acerca a la inmortalidad porque la sensación que da el borracho es una sensación de divinidad de bienestar de felicidad y por otra parte las consecuencias ya no llevadas al extremo de la borrachera sino de beber vino son consecuencias inmediatamente agradables el vino alarga la vida da euforia devuelve las puertas etc. con el vino hay que poner enseguida en relación a una teoría de lo fertilizante el otro punto que tenemos en la pizarra desde el principio el hombre unió con la vid la potencia creadora la sexualidad recuerden que esto está dicho muy tenuemente muy cubiertamente en Noé Noé bebió del vino se emborrachó y se tendió en su tienda desnudo y sus hijos que lo vieron que hicieron se escandalizaron de su padre y el pequeño se mondaba de risa al ver el aparato genital de su padre dice el Génesis con poco respeto pero los otros dos Sen y Cam cogieron una manta bueno empezaban los tejidos en el Neolítico y taparon a su padre y lo taparon tan discretamente que iban para atrás llevaban la manta y reculando sin mirar a su padre le taparon noten que esto es una forma de decir evidentemente la relación que tiene la sexualidad con el vino y el vino del vino nacen las vacantes las orgías el desenfreno y la fiesta de los dioses con los hombres mezclados sexualmente con ellos desde el principio pues el vino es una abreviación y un ideograma de la reproducción de la fuerza sexual no es extraño por tanto que todavía hoy nosotros relacionemos el vino con la sexualidad y con el desenfreno o la orgía lo único que pasa es que el hombre primitivo en sus primeras borracheras que sin duda duraron cientos de años o miles de años no vio la cosa digamos fea de la sexualidad sino hermosa la sexualidad es una repetición de la vida constante el que no puede no puede llegar al árbol de la vida puede alargar la vida no de su persona pero de su la transmisión de la vida por generaciones el hombre que no es inmortal puede alcanzar casi la inmortalidad con la reproducción los dioses que han negado al hombre el árbol de la vida le han dado al hombre sin embargo una vida que se reproduce la reproducción era un misterio ya vimos el otro día que no descubierto por el hombre hasta muy tarde un misterio muy interesante porque el hombre veía en la reproducción del animal y del hombre mismo una intervinidad bueno pues el vino por tanto que ayuda a la reproducción o a la relación sexual este vino es algo que tiene que ver con los dioses no es por tanto algo reprobable sino un don que hay que agradecer a los dioses de que hacen posible la frecuente unión sexual que alarga a su vez la vida sobre la tierra una abreviación también una condensación de lo que es el vino lo tienen en la odisea de Homero en el libro quinto donde nos dice Homero que cuando llegó Ulises a la isla de Calipso Calipso era una hermosa muchacha la hermosa muchacha suele ser una adoración de la sexualidad repito siempre que no hay que tomar el sentido de la sexualidad empañado digamos feo que uno no sabe por qué se le ha dado bueno uno sabe por qué por el maniqueísmo medieval o post cristiano se le ha dado el sentido de una cierta perversión el hombre primitivo no tiene esta idea recuerden que en la mujer la esterilidad es un castigo de los dioses la fecundidad es un milagro no algo feo y lo mismo en el hombre lo digo porque cuando los antiguos hablan de muchachos o muchachas suelen aludir siempre sin decirlo claro es un ideograma en realidad a la potencia creativa y recreativa de el alargamiento de la vida Calipso era una hermosa muchacha llevaba un velo señal por tanto de virginidad estaba cargada de racimos de uva señal de fertilidad y moraba en un lugar entre cuatro fuentes señal de vida vean ustedes lo que son los ideogramas lees a Homero y dices oye que descripción más poética sabes por qué es poética la descripción de Homero porque es capaz de levantar fantasmas dormidos en tu mente cuando lo lees es poético porque tiene resonancias en tu interior y tiene resonancias en tu interior porque logra tocar una cuerda que es común a él y a ti y esta cuerda es la mitología son las vivencias del hombre durante miles de años así pues vuelvo a repetir el ideograma Calipso la hermosa doncella que vive solitaria en la isla tiene un velo señal de virginidad estaba cargada de racimos de uva señal de fertilidad de sexualidad moraba en un lugar donde regaban cuatro fuentes su isla estaba situada además en el onfalos de salases eso está muy bien dicho de esto quería hablar ahora y esta isla donde se dan las fuentes la doncella la virginidad y la procreación constituye el ombligo del mundo el mundo es un cuerpo y el ombliguito es la isla de Calipso es muy importante esta frase onfalos tu cosmo el onfalos es el ombligo corre ya por todas las religiones copiada de Homero sin que nadie hubiese hecho caso hasta últimamente la idea de que un lugar por ejemplo la cima de una montaña Jerusalén el monte Tabor sean ombligos del mundo que se llaman así significa que es el lugar donde Dios toca al mundo el ombligo es donde según la leyenda donde Dios terminó el hombre la puntita de arcilla que le quedaba se la puso así el interrogante bueno pues el lugar donde la divinidad toca al mundo se llama el ombligo del mundo y esto puede ser todas las religiones tienen ombligos para los católicos sería Roma o Jerusalén depende para otros es una montaña sagrada para otros es una isla en el mar etc como ven Homero todavía vivía la mitología clásica estamos en el siglo octavo antes de Cristo y sabía estos detalles y ha puesto en Calipso todo el conjunto de la fertilidad y del árbol de vida por los racimos de uva y además ha puesto la idea exacta esto es el ombligo del mar tiene el ombligo o el ombligo del mundo y en este ombligo se da la muchacha la procreación la vida etc debemos notar que en un principio en las lenguas antiguas el vino se dice agua de vida whisky significa agua de vida por ejemplo aquavite es agua de vida es aunque sea semifrancés e italiano aquavite significa agua de vida es el latín aquavite y es una forma de vino water life lo conocen todos los ingleses todo el mundo está lleno de aguas de vida y son siempre vinos o alcohólicos o sea derivados del vino el vino por tanto para el hombre cuando lo descubrió se dio cuenta de que era un agua que daba vida que estimulaba y ahora vamos a terminar esta primera parte con una síntesis total de los árboles cuando los cristianos hablamos del árbol de vida solemos entender un árbol concreto el árbol de la cruz que es una tontería porque porque se llama árbol de la cruz si no tiene nada de árbol bueno el tronco pero apariencia de árbol no tiene ninguna y sin embargo se le sigue llamando el árbol de la cruz los que hayan leído algo de Simone Bale no de la actual presidenta sino de de su antetesora se acordarán de que se quejaba Simone Bale continuamente de que los cristianos eran responsables de haber matado en la historia el simbolismo del árbol y es que ella sabía por el maniqueísmo de la cual era tan amiga sabía que el árbol es una de las mitologías de los mitemas más complicados y más ricos que el hombre posee todavía hoy después del cristianismo y por culpa de la cruz dice ella el árbol fue perdiendo ramas hasta que se secó y ya nadie entiende lo que es el árbol de la vida de hecho hoy nos hemos esforzado mucho para darnos a entender y espero que haya logrado decir lo que no he dicho lo que he dicho es pura hojarasca el árbol está detrás si hemos logrado pues explicar de alguna manera el árbol de la vida lo hemos logrado esforzándonos por decir cosas que ya no entendemos y que nuestros abuelos de hace un millón de años entendían perfectamente sin que se dijeran el hombre hace un millón de años no hablaba siquiera y todo esto lo sabía perfectamente perfectamente hay que esforzarse por entender lo que es una simbología pero una simbología elucubrada o racionalizada es una simbología inmediata el árbol es transparente el hombre ante un árbol se electriza todavía hoy todavía plantar un árbol es algo sagrado y que un árbol se seque sin más es una desgracia lo vamos a ver todavía tenemos todavía una lejana sensibilidad por el árbol pero es que el hombre primitivo que no hablaba sin hablar vivía estas realidades figúrense ustedes en vez de coger un símbolo de estos que han cenecido cojamos un símbolo como es la risa o la sonrisa supongan ustedes que la humanidad pierde la sonrisa y que pasan 500 mil años sin que el hombre sonría dentro de 500 mil años el historiador que quiera explicarles a los hombres de dentro de medio millón de años como es una sonrisa y como se entendía el hombre del siglo XX con la sonrisa se verá loco porque es que nosotros nos entendemos perfectamente si tú me ves sonreír ya me has entendido y si me ves que no sonrío cuando toca me dices ¿qué está pasando? todavía queda gracias a Dios que queda la risa humana es uno de los grandes símbolos inmediatamente o sea por el rictus de la cara entiendes qué es lo que está pasando es un símbolo porque no son palabras es un símbolo muy elocuente todavía bueno ustedes se imaginan lo que le costaría a un hombre dentro de miles de años explicarle a los suyos lo que era la sonrisa le llevaría lecciones y lecciones y en cambio nosotros no hablamos nunca de la sonrisa jamás porque la vivimos que falta hace que yo diga cuando me pongo así es que no estoy contento cuando me... no hace falta ninguno nos entendemos perfectamente bueno pues el hombre primitivo entendía todo esto que decimos con tantas palabras sin ninguna palabra era inmediato para él se entendían Simone Weil que se quejaba de que habíamos matado el árbol sabía que existía una leyenda que es la siguiente que cruzó la edad media y que resume todo lo que hemos dicho y así terminamos la primera parte de sacralidad del árbol para entrar en el tema quizá nos conviene decir que el mundo romano por ejemplo conoce árboles que dan la vida Plinio habla de estos árboles los griegos también lo conocen y que el rey Salomón hay una leyenda también esto es la introducción a lo que hemos de hacer ahora el rey Salomón recuerden que Salomón es un rey muy especial es un rey muy sabio el hijo de David un rey judío pero que tenía aficiones extrajudaicas era un hombre digamos liberal o muy profano y un buen día fue a verle una hermosa reina la reina de Sabá la morena que dice él la negra podría ser de Etiopía no se sabe bueno pues lo curioso es que la reina de Sabá se presenta a Salomón Salomón la ama porque la vio esplendente nigra sum set formosa era negra pero muy hermosa y le dice Salomón sé que en tu patria hay un árbol que crece entre las rocas si era animal este judío que los judíos ya tenían la obligación de tener la divinidad muy circunscrita no podían creer en mi temas como los cristianos de hoy y Salomón apenas ve la morena le dice a mi me han dicho que tienes un árbol entre las peñas el árbol de David claro y que le dice la reina de Sabá la reina le dice si existe el árbol pero no te puedo decir donde está la serpiente que guarda el árbol Salomón de todas formas emprendió un camino no es histórico es leyenda y encontró a un hombre blanco un anciano que se paseaba con una hierba con un ramo de árbol en la mano Salomón le preguntó por aquella rama y el anciano le contestó que era una rama del árbol de la vida le salió al camino le salía todo bien a Salomón y se la entregó gustoso y le dijo el anciano mientras la tengas no podrás morir el árbol de la vida pero Salomón que era el guapo de la antigüedad ¿sabéis lo que le pasó? claro el anciano le dio el árbol de la vida con lo cual Salomón envejeció y no se moría nunca hasta que al final tiró el árbol para morirse porque lo que quería Salomón no era no morirse era ser joven que no es lo mismo ya los viejos lo habían descubierto una cosa es no morirse y otra permanecer joven y Salomón descubrió el árbol de la vida lo cual quiere decir que vivió nueve mil años y se cansó de ser viejo tiró el árbol y se murió debía haber pedido el árbol de la juventud que también existe pero se engañó el pobre claro no se vino nunca a ser viejo no quería ser viejo toda esta inmensa leyenda del árbol de la inmortalidad está contenida y estalla de un estallido impresionante en el siglo IV del cristianismo en los tiempos de Constantino en que se dice que si alguien lograra descubrir el árbol de la cruz el árbol de la cruz este sería inmortal o sea que los cristianos del siglo IV ponen el árbol de la inmortalidad en el árbol de la cruz el que logre descubrir el árbol de la cruz se hace inmortal claro la tarea era tan tentadora que la propia madre de Constantino fue a buscarlo Santa Elena y lo encontró y lo encontró todavía hoy en Jerusalén debajo del Calvario se enseña el lugar donde se encontró la cruz en el siglo IV Santa Elena que ustedes la han visto pintada con la cruz es la descubridora la inventora la invención de la cruz pero vean ustedes si tienen importancia es la madera de este árbol debe su eficacia al hecho de que según la leyenda que corre entonces estaba hecha la cruz del árbol de la vida del paraíso bueno ustedes dirán bueno eran tontos esto hace total 1700 años esto si que es de ayer eran tan tontos los cristianos del siglo IV que creían que el árbol del paraíso vivió hasta que lo cortaron e hicieron de él la cruz son dos millones de años no un momento el hombre hasta hace muy poco tiempo sabía perfectamente la fecha de la creación del mundo ustedes pueden ojear el marquirologio romano que existe todavía y si no vayan ustedes al calendario judaico que empieza así justamente el año de mil de cinco mil setecientos setenta y siete que hacía que hacía la fecha la fecha y que hacía